¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, bienvenidos un día más al canal, volvemos con Final Fantasy VII Remake, la guía al 100%, estamos en el capítulo 10, ratas de alcantarillas, teníamos que salir de las alcantarillas con Tifa y Aeris hacia el pilar. ¿Estás pensando en el pilar? Sí. El futuro no está en el pilar, eso es lo que siempre digo. Sí, espero que estás correcta. ¿Qué tal entonces? Pensad de algo divertido, después de salvar el Sector VII, vas a... Voy a ir a comer, a la parte superior. Voy a comprar cosas para la barra, decoraciones, coasters. ¿Puedo venir? ¿Cómo? Tú mejor. Entonces es un pasaje. Cloud puede llevar todo sufrido. Él va a ser nuestro pack, Tocobo. ¿Qué era por eso? Nada. ¿Hu? No, ¿no? ¡Colem, Tifa! ¡Claude! ¡Puera, bien! ¡On 3! ¡Ok? ¡1, 2, 3! Una materia allí ¿Qué tal tu vara, Eris? ¿Se ha roto o qué? Porque con el peso de Cloud A ver Aquella materia ¿Cómo se podría coger aquella materia? Vale, porque hemos venido por aquí Por allí Vale Aquella materia no sé cómo cogerla, chicos Es una materia mágica Pero bueno, avancemos Ya sabéis que al final de la serie Cuando la completemos Lo que sería la historia principal y todo eso Haremos un vídeo centrado En las localizaciones de todas las materias Por tipos A ver, aquí tenemos una máquina expendedora Que podemos comprar algunos objetos Materias y cositas Que de momento Todo esto nada Un talismán antiguo Que la verdad nos da 10% de espíritu Pero cuesta una pasta 5.000 guiles Y es casi lo que tenemos Con lo cual De eso nada Vale, materias por aquí Y nada Pues seguimos Pero primero Un descansito En nuestro banco De mendigos Porque parece un banco De mendigos Y ya sabéis, chicos Si os gustan estos vídeos Y estas series Apoyadla con un buen like Suscribiros al canal Porque próximamente Estaremos con De las tofas Parte 2 En el canal El 19 De junio Así que Os espero A todos Con muchísimas ganas De ver Pues la siguiente parte De las tofas ¿No? Vamos a ver Lo que impulsa a Eli A tomar esa venganza ¿No? Vale A ver Aquí tenemos una puerta Pero vamos a ir por aquí A ver que hay Porque veo por aquí Sí Como una cápsula ¿Verdad? Y una Toxirrata Solita Vale Orbes gravitatorios Esto me parece Que era como La magia de gravedad Lo que era La magia de gravedad Vamos Eh Pero claro No funciona Con los enemigos Fuertes Porque eso ya lo vi Anteriormente A ver Sí Por aquí Es el camino Hoy creo que podemos Terminar ya el capítulo 10 Y pasar al 11 Ataca 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 Pinza Greco Vale No Vale Vale ¿No queréis atacar ahora O qué? Venga Fuera Si no atacas Si no atacas Te ataco yo Vale Mira Una curita por aquí Con Aeris Que es la que tiene Más PM Vale Veamos Se bifurca esto Vale Es por arriba Pero vamos a ir por abajo A ver qué hay Mira aquí hay una cápsula De estas Porque está claro Que esos cofres Como que no son ¿No? A ver ¿Vamos bien o qué? Sí Yo diría que sí Mira Una materia Supresora Mira Sahuahin Sahuahin A ver Sahuahin ¿Qué te pasa? Hijo ¿Quieres un pirito? Bueno 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 Toma 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 Muy bien Mira Pendientes del Fénix Muy bien Eso es para Resucitar ¿Verdad? Vale Pues ahora ya Volvemos Que sería Por aquí Entonces Tendríamos que volver Por aquí Sobre nuestros pasos Vaya Tendríamos 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 No holding back. I see. Deal with that. I got this. Part stop! Give him your all! Glad that's over. Vale, hemos llegado A otro sitio Y la única dirección sería esta Toma, Tifa Bueno, nos hemos curado todos, pero bueno Vale, me conformo con esa cura Múltiple ¿Con una palanca, quizás? Sí, habría que bajar por aquí Pero primero hay que reducir El nivel del agua Venga No, no, no Tienes un ojo para más luces rojas. Espera, no estoy seguro... Confía en mi, esta es la mejor manera de manejarlo. Veremos pronto. Entonces, quizás esto es un poco diferente de la que en la barra. ¿Esto es más industrial? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Justo en la franja roja. Venga, vamos allá. Ahora sí. Tenemos una. Bien. Tenemos dos. Uy, que rápido ha ido eso, ¿no? Me han dicho. Vale, ahora sí. Tienes un poco. Creo que ha hecho eso. Maravilloso. Bien. Vamos a volver. Cloud está probablemente preocupado. Me he hecho eso. Ahí hay una. Oh, bien. No. 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 Venga, fuera Zawahin Y ahora con Tifa te vas a comer Un pirito Vale Vale Bueno, 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 bueno ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Malditos pompez, tío Bueno Veamos, veamos, veamos Esto se está Complicando, ¿eh? Vamos Nah, tú te mueres, Zawahin Venga, hasta luego A mí no me la vas a liar, Zawahin Y hay más aquí All right All right En serio Dale a este Estoy ranita, señores No me pongo en la taza ¡Vamos, Castillo! ¡Nos ayuden! También es rana ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! Bueno Ya que estamos Vamos a curar ¿Por dónde sería? Por aquí ¡Vamos! ¡Vamos adelante y aseguremos el puerto! ¡Claude! Parece que están hungry por más No nos gustan No incluso un poco ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero hay muchos de ellos! ¡No para mí! ¡Vamos! ¡Si! ¡Vamos! 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 ¡Pero hay muchos de ellos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué épico, tío! ¿Qué épico? El final, ¿eh? Bueno, pues terminamos el capítulo 10 Muy bien Nos han puesto en un buen aprieto Los aguajines al final Convirtiéndonos en rana Pero bueno, capítulo 11 Malos presagios Entendido La misión de avalanche ha sido aprobada Deberíamos proceder como planejado Esto es maldita ¿Qué piensan están pensando? Los peligrosos a la orden pública Están siendo sumeramente Putados Esto es lo que siempre hemos hecho Sumeramente Putados Guess it's a little late to grow a conscience Just on patrol Don't worry We'll make it in time Bueno Mirando así un poquito alrededor Ya lo pone aquí Pero vamos Yo lo digo igualmente Vemos que estamos en el cementerio de trenes ¿Verdad? Bueno, pues Antes de continuar Vamos a mirar por aquí Las cositas que haya Para comprar Por ejemplo Vale Todo esto Lo tenemos todo Y ya está Vamos a descansar Aquí en el banquito Y nos vemos En el siguiente video Chicos Si os ha gustado el video de hoy Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más videos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Así estaréis al tanto De todo lo nuevo Que vaya subiendo al canal Como siempre He dicho En los videos Así que nos vemos Con más Final Fantasy 7 Remake Y pronto The Last of Us Parte 2 Hasta el próximo video Adiós Adiós Gracias por ver el video.